Sí, estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Poce y Luis Caputo. Y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina. Es más, están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las Lelix, que ahora además se están transformando en pases. Así es que en ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas y también hubo una excelente recepción y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando.